Yo hice un comentario acerca de Lali, que me parece que lo terrible de Lali no son sus opiniones políticas, sino la música que hace Lali, que me parece terrible. ¿En serio me decís? Cuidado con las Lali. Obvio. Cuidado con las Lali. Obvio, chico, por Dios. Te van a saltar la chubular. Es inescuchable, Karina. A mí me gusta mucho, cómprame un brillito, le voy a pedir al musicalizador. Cómprame un brillito, por favor. Por favor, necesito escuchar un poquito de Lali. Lali, cómprame un brillito, ¿lo tenés ahí? Ahora ya lo estamos buscando. No estaba esto programado, se lo pedían. No está en el play de Lali, cómprame un brillito. Mira, a ver, tenés un canal de televisión, la pongan una de Lali y no está. No, sí, ahora la ponen y la voy a pedir bien fuerte para que se te endulcen los oídos. Por Dios, decí que tengo acá y me hablan. Para vos, Lali no es una buena cantante, no es una buena artista. No, de hecho, se lo he dicho a la misma Lali en su momento. A mí lo que hace artísticamente, no le encuentro valor a la música de Lali. Ella tiene carisma, ella sabe actuar, ella, a ver, ingresa acá, tiene presencia, es artista, todo lo que quieras. Canta, baila, actúa, compone. Sí, bueno, pero lo que canta, lo que baila, bueno, eso no está en mi... Ahí está, más fuerte, por favor. Cómprame un brillito, 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 cómprame un brillito. ¿A vos también te gusta, cómprame un brillito? Impresionante. Todos los días se te pega, sí o sí. Pero es divina. Gran artista, Lali, expósito, ahora como política, bueno. Artista. Ah, bueno, ella, espera, escuchá, a Diego le parece muy buen artista, no le gustan sus opiniones políticas. Pero Diego es sordo. Hace política. Yo le escucho, yo le escucho a Diego en el camarín con el playlist que tiene, es sordo. Pero para, Tartu, yo entiendo que no le guste el tipo de música. No, disciplina, de mazo. De mazo, disciplina, ¿o no? A mí me encanta. Disciplina para Lali. Ahora está, yo le quiero decir algo a Tartu. Tartu, vos no podés negar que es talentosa, que tiene linda voz y que baila y actúa bien. Ahora, que no te gusta el tipo de música que hace, bueno, a lo mejor no te gusta el reggaetón, no te gusta lo que yo. Hay que decir, lo terrible de Lali no son sus opiniones políticas, es su música. Bueno, esa es la opinión de Tartu, que tenemos que respetarla. No, no, es mayoritaria. El problema es, ¿por qué te salta a la chula Federico de Lía? Me odia Federico de Lía, me odia, no sé por qué. Mirá. Qué vergüenza. En rigor, a ver, vamos a, si tenemos que hablar, voy a hablar en serio. Ay, nunca decís así. En Pistesport, yo me sentaba acá al lado de mi compañerito y amigo, el Chapu Braña, jugador que salió campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de la Plata. Claro. En ese momento, por supuesto, Boca salió campeón, como todos los años. El Chapu Braña de chico, su papá lo llevaba a ver a Boca, es decir, que él se crió en la cancha de Boca. Yo entiendo que él ahora diga que es de estudiante y todo lo que quieras, pero el niño se crió en la cancha de Boca. Bueno, entonces yo hice un chiste que toque el otro y en un momento Boca sale campeón, Estudiantes que tenía todo para ser campeón según el periodismo de fútbol, que no sabe nada al periodismo de fútbol. Cuando sucede todo eso, yo hago el siguiente chiste. A ver. Estudiantes de la Plata, le dicen el león, pero es un gatito maricón. Oh, qué bueno. Es un poco ofensivo para un fanático. Eso es un insulto. Es ofensivo para un fanático. Ahí, por ejemplo, sé que saltó Fede Lía, me criticó en redes y después estaba invitado a Taze Sport para venir al piso. ¿Y? Pero mi presencia es repulsiva para él. ¿Cómo fue por vos? Y dijo, mientras esté esa persona, que no sé si digo persona, yo no voy a ir a Taze Sport. Después, Taze Sport me desvincula, podía haber ido, que toque el otro. Yo le dije, de última, ese día que tiene que venir, yo no estoy. Tampoco quería ir. No sé si finalmente fue, creo que no. Y ahora se ve que le quedó eso atravesado porque yo critico la música de Lali y él se cuelga de Tartu para pegarme y decirme parásito. Tuve la dices cuando era adolescente, pero era porque la ponía en cualquier lado. No era necesario, Tartu. No pasa cuando tenemos todo, Tartu. Sí, Dios mío, tuviste mucha suerte de no engancharte a alguna otra cosa. ¿O no? ¿Verdad? Y eso es el oportuno. Eso es, bueno, muy bien. Perdón, ¿qué me...? Ah, ok, me están diciendo perdón, ¿eh? Pero me acaban de decir que mi compañero, Matías Vázquez, está hablando en este momento con Federico de Lía. No, bueno, bueno. ¿Qué sentido, qué? Lo mejor que podía suceder está ocurriendo en este instante porque tendríamos la palabra en exclusiva. Tenés cara de que está diciendo algo muy feo, Matías. En primer lugar, estás cuestionando a un gran actor como Federico de Lía. Ah, bueno. Y en segundo lugar, hoy Federico de Lía te responde. Porque le dije, hola, Fede, ¿podemos hacer una buena nota con vos para que hables y des tu opinión sobre la figura de Tartu? Hola, Matías, te agradezco, pero no estoy haciendo notas. Justamente de eso, de eso no quiero hablar. ¡Burísimo! Ahora a mí que dijo otra cosa, no me la querés mostrar. Perdóname. ¿Siniestro te suena? ¿Siniestro te suena también? ¿Me dijo siniestro? No, no, de esa cosa siniestra puede ser. ¿Qué cosa dijiste, Matías, que no te escucho? Cosa siniestra. Porque yo le dije, ¿qué pasa con Tartu? ¿Es un tema personal o es simplemente algo por los simuladores? No me está ahora respondiendo esto, pero para mí es un tema personal. ¿Vos quizás alguna vez te metiste con alguna situación sentimental de él? Yo no lo recuerdo, pero... No lo recuerdo. Pero viste cómo es, puede haber sido. ¿Alguna vez sin darte cuenta? No, sin darte cuenta, no, digo, no sé, no sé. ¿Te expresaste alguna vez de simuladores en algún sentido? Yo siempre critiqué simuladores, que me parece una serie infantil. La versión especificada de Brigada A. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no. Un momento, un momento. Tartufoli. ¿Pero ustedes vieron simuladores? La pasaron 283 veces en Telefe. Todas las temporadas. Todas. ¿Por qué no te vas a vivir a estrellas? Ustedes volvieron a ver simuladores ahora. No, queremos que vuelva. Queremos que vuelvan los simuladores. No hay película. Están metiendo con todos los íconos de la Argentina. Con Lali Espósito. Con los simuladores. Federico Delía, que es un gran actor. Menos mal que hay alguien que cuestiona el lugar común de decir que simuladores es buena televisión. Chicos, es Brigada A en peso. Pero bueno, querés llenar. A ver, a ver. Brigada A en peso. No, perdón, perdón. Una barbaridad. Fue una gran serie argentina. No la volviste a ver nunca más. La volví a ver y es más. ¿Y qué te pareció? Es como Titanic. Vos enganchás un sábado al altar de Titanic en la parte en que la señora está tirando el collarcito al agua y te quedás hasta el final a verlo. Tartuf no quiere a nadie. Tartuf se peleó con Ricardo Darín. Te peleaste ahora con Federico Delía. Otro más. Pero vos te peleás con la experiencia actoral de la Argentina, Tartuf. No, yo me peleo con lo que ustedes aplauden como foca. No, no, para mí. Está bien, decime qué ficción te gusta. Acá, de acá. ¿Qué te gustó? Claro, nuestra. ¿Qué te gustó? No, acá se hace muy mala ficción. No, bueno, pero entonces no te gusta nada. Porque uno ve televisión, chico. Ay, escúchame, lo único que falta es que vayas a votar a mi ley. Sí, ¿querés votar a mi ley ahora? ¿Querés que se dolarice la economía? No, no. En cinco minutos. No, no, no. Bueno, a ver, ¿qué es que estaban mostrándome acá? Los simuladores. Ay, me pesaban. Me encantan, los simuladores. Por favor, la música también era buenísima. Pero quién se cree la historia de simuladores, por favor. Tampoco te gustaba la música de simuladores, era buenísima la apertura. No, eso era con sola, eso estaba todo bien. Perfecto, eso era una artista de verdad, chico. Bueno, menos mal que te gusta la música. Ventura, ¿te gustan los simuladores? Ahí está, Delía. Me encanta. Mirá, mirá, mirá lo que es decir. Estos son simuladores. Pero esto es Piazola. Bueno, pero por ahí me decís que no te gusta Piazola. Esta es Federico. No me gusta Piazola, es un monstruo. Igual es raro. Comprame un brillito, comprame un brillito. Comprame un brillito, comprame un brillito. Bueno, yo solo pregunté. Mis opiniones artísticas acerca de lo que dice o hace artísticamente. Después como persona que haga lo que quiera, como decía Denimo, debe ser un excelente padre de familia y todo. Está bien, pero saltó a descenderla al Lali porque deben haber trabajado juntos. Saltó a descenderla al Lali, pero no, no, para pegarme a mí. Ah, para pegarme a mí. Se ve que me tiene atravesado, dijo, voy con los Laliters y ahí va. Ahí está. Bueno, que se mejoren todos, sana, sana, colita de rana, ¿eh? Ya está. Bueno, le mandamos un beso a Federico Delia. No se enojan. Le mandamos un beso a Federico Delia. Y cuando vuelve la película, va, cuando se... Que se haga, que se haga la película. No se hizo todavía. No, no estamos deseando.